Música Saludos mi gente bella, gracias por estar aquí como cada domingo en este espacio del Congreso Llega a Ti por brindarnos su sintonía. Nosotros como siempre reafirmando nuestro compromiso y nuestra disposición de mantenerlos a todos ustedes enterados de todo lo que ocurre en el poder legislativo para que ustedes como ciudadanos estén mejor preparados para defender sus derechos y también para respetar los de los demás. Así es que no se muevan, quédense con nosotros. Música Bueno, iniciamos ya formalmente, el Congreso Llega a Ti con una situación, bueno, que ha puesto ya los pelos de punta, no, más de punta a los afiliados de las AFP, de las aseguradoras de fondos de pensiones y es por la reducción, pues que ha ocurrido en los últimos meses de los ahorros de los afiliados. Las AFP, incluso en el día de ayer vi que una de ellas, sin mencionar su nombre, pues tenían hasta live en vivo y directo, live, así se dice live, con B corta, por las redes sociales, tratando de, con la participación de expertos, tratando de instruir, pues y dar explicación a los afiliados de por qué se redujeron, pues los intereses y han dicho que esto es de manera momentánea, pero que eso, bueno, sus explicaciones técnicas, económicas, que la población no entiende, que la población solo entiende que sus ahorros no deben disminuir, sino aumentar. El diputado por la romana, Pedro Botello, que ustedes saben, que es el abanderado, de que se le dé el 30% de estos fondos de pensiones a los afiliados, pues tiene una respuesta con relación a esa reducción en los intereses de los fondos de pensiones de los afiliados a las AFP. Adelante. El diputado Pedro Botello llamó a la población a unirse a una manifestación frente a la superintendencia de pensiones, debido a las reducciones que se vienen produciendo en el balance de ahorros de los afiliados. A que se sumen a una manifestación para este viernes 18 de marzo a las 13 de la tarde, frente a la sede de la superintendencia de pensiones, invito tanto a la coalición nacional por la seguridad social digna y a todos los movimientos y organizaciones que los integra, así como a aquellos que han abrazado esta digna causa con responsabilidad de modificación a la ley 87-01. Botello entiende que las reducciones en el balance de los afiliados se debe a un manejo irregular, por lo que solicitó la interpelación del superintendente de pensiones. Un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que tiene como objetivo interpelar en el día de mañana para que comparezca por ante el pleno de los diputados, es decir, por ante el hemiciclo y explique con precisión, con responsabilidad, las razones por las cuales las administradoras de fondos de pensiones están reportando mes por mes una reducción en los balances de los ahorros de las cuentas de capitalización individual de los afiliados. De su lado, la superintendencia de pensiones mantiene su postura de que la reducción del balance de las cuentas de capitalización individual de los fondos de pensiones se debe a una situación coyuntural del mercado financiero y no irregular. Y sigue en el Congreso Nacional de la República al cuento de nunca acabar con este proyecto de ley del Código Penal. Un nuevo elemento ha surgido y también han surgido los dimes y diretes desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados y viceversa. Nuestra compañera Brenda Félix nos va a contar qué es lo que ocurre ahora con este proyecto de ley. En el Congreso Nacional se han introducido múltiples proyectos de ley para modificar el Código Penal de la República Dominicana. Tras un nuevo sometimiento de anteproyecto de ley de Código Penal introducido por la diputada perremeísta Soraya Suárez, el senador Antonio Taveras aseguró que el país todavía no cuenta con esta nueva pieza legislativa debido a la responsabilidad de los diputados. Nosotros los senadores cumplimos con nuestra responsabilidad de votar por el código que se consensuó en la bicameral. Cuando fue a la Cámara de Diputados entonces fue todo lo contrario, no cumplieron con sus palabras, no cumplieron con la comisión bicameral. Yo pienso que la Cámara de Diputados tiene sus funciones, el Senado tiene sus funciones. Deberíamos estar trabajando en colaboración, pero parece que no es así. Estas declaraciones del senador Taveras provocó reacciones adversas en los diputados. Lo que pasa es que los acuerdos no se hacen de manera unilateral. Él tomó presión, si él es una persona que toma presión y no responde a la mayoría, son muy sus problemas. Nosotros rechazamos total y absolutamente ese pronunciamiento. Desde la Cámara de Diputados se hizo un trabajo maravilloso. La modificación del Código Penal ha tenido diversas trabas para aprobarse. Entre esas, el artículo que habla sobre las tres causales del aborto. Señores, mire, indudablemente que en el Congreso Nacional de la República hay muchas modificaciones pendientes y muy importantes para el desarrollo del país. Pero yo creo que ya no se puede continuar posponiendo la modificación a la Ley de Seguridad Social. Porque eso, eso es algo esencial para el retiro, para que una persona que ha dado su vida trabajando, para esas personas que no poseen esa cantidad de recursos que le permitan costearse una enfermedad de esas costosas y muchas otras situaciones más también sobre este retiro de los fondos de pensiones, que si quieren aumentar la edad, que si aumentarían las cuotas. O sea, todo eso hay que ponerlo claro, claro. Y creo que ya es hora de que los legisladores agarren la sartén por el mango y se aboquen a una modificación. Uno de los diputados sometió un proyecto de ley precisamente para que se modifique esta ley. Son muchos los proyectos que se han quedado en el camino y todavía continuamos con una ley que ella misma cuando fue elaborada se planteó, ella misma señores, la misma ley establece que a los 10 años de haber entrado en operación debía ser modificada. ¿Cuántos años van? Y la situación en términos de seguridad social se empeora. Vamos a ver la siguiente historia con nuestra compañera Brenda Félix. Tras el revuelo de las reducciones de capital en los ahorros de los afiliados en las administradoras de pensiones, un grupo de diputados de diferentes partidos políticos depositaron un proyecto de ley para modificar la ley 8701 sobre la seguridad social. Más de 25 diputados y diputadas hemos decidido someter este proyecto de ley que vamos a hacer a continuación de esta declaración, en la cual establecemos fundamentalmente que el Estado dominicano debe asumir la responsabilidad constitucional de garantizar en todo momento una salud de calidad y una pensión digna para los dominicanos y los dominicanos. Tiene como objetivo fundamental eliminar todas las inequidades de un sistema perverso, de un sistema de estructura de mafia y de un sistema de comercio con la salud y de comercio con los fondos de pensiones de los trabajadores. Aseguraron que en la sociedad hay mucho descontento con las administradoras de pensiones. Para nadie es un secreto que la población en su conjunto establece unos elevados niveles de quejas sobre los servicios que las entidades aseguradoras ofrecen. Y en un hecho reciente, las administradoras de fondos de pensiones han anunciado a la mayoría de sus afiliados que se ha producido una pérdida en los fondos capitalizados para la futura pensión. En este proyecto de ley, los diputados expresaron que buscan una modificación integral que podría llevar a que la pertenencia en las AFP sea electiva. Que el negocio de las AFP y de las ARS, si bien pueden existir como entidades privadas, de ninguna manera puede ser obligatorio para el que hace su aporte. No que no sea obligatorio, sino que el ciudadano tenga la facultad de elección. El diputado Pedro Martínez indicó que las pensiones de los ciudadanos deben garantizar la alimentación, medicamentos y otras necesidades de los afiliados. Miren, es todo el mundo que está con que le ha caído arriba esto de los fondos de pensiones. Ahí la fuerza del pueblo también ha expresado su decisión y su voluntad de hacer lo que está a su alcance. Para que esto se produzca, vamos a conocer lo que nos cuenta nuestro compañero Giancarlos Acevedo sobre esa información. El primero en referirse al tema fue Fernando Camaño, secretario de Seguridad Social del Partido de la Fuerza del Pueblo, quien indicó que en esa organización han llegado numerosas denuncias de cotizantes quienes han sido afectados. En donde se propone motivar un acuerdo sobre la necesidad de implementación de atención primaria en la salud. Fue el fortalecimiento de la regulación y el régimen de consecuencia, pues se hace necesario fortalecer las regulaciones y régimen de consecuencia para combatir a los actores que pretendan defraudar y evadir las obligaciones del sistema dominicano de la seguridad social. En ese mismo tenor, el diputado Pedro Botello junto al activista Matías Bosch entienden que ante la situación el sistema protege al AFP y no a los contribuyentes. Estamos luchando y ante el último fraude revelado por parte de las AFP que han sustraído las cuentas individuales de los trabajadores sobre la base de decir que el dólar ha sido devaluado y que la apreciación del peso ante él pues disminuye cuentas individuales cuando violenta la ley 87-01 de seguridad social. Por un problema de poder entre el presidente del consejo y su gerente general, por un problema de quién manda y a quién nombran, el consejo estuvo cinco meses sin funcionar. Y la verdad es que la gente ni lo sintió, como ha dicho el presidente del colegio médico. Se refirieron al tema previo a participar en la mesa redonda impulsada por el gobierno para tratar la reforma a la posible constitución de la república. Bueno y continuamos con la presentación de anteproyecto de modificación y en esta ocasión pues es el propio presidente de la república Luis Abinader y el director de impuestos internos, el señor Luis Valdés, quienes presentaron un proyecto de modificación al código tributario. Eso es lo que pues nos cuenta a continuación nuestra compañera Silvia Infante. Así queda puesta en funcionamiento esta plataforma, así nos modernizamos, así avanzamos. El presidente Abinader destacó durante el acto que el reto que tiene todo gobierno es de crear una estructura de readecuación impositiva que sea eficiente en su propósito, de readecuar, que no genere distorsiones indeseadas en la actividad económica y que incentive la transparencia y que cumpla la normativa. La recaudación tributaria es lo que permite al gobierno invertir en bienes y servicios de calidad y propulsar los proyectos de infraestructuras necesarios para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Esto es evidente. Cuando vemos que la inversión pública de la República Dominicana necesita aumentar en relación con aquellos de otros países de América Latina y del Caribe. El mandatario explicó la necesidad de adoptar a los ciudadanos de un marco legal que les garantice el libre pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento fácil de sus obligaciones. Y por eso resulta necesario adaptar los lineamientos generales del ordenamiento jurídico tributario dominicano en miras de modernizar y eficientizar los procesos de la administración tributaria haciendo uso de las nuevas herramientas que proporcionan dicha tecnología. En tanto, Luis Valdés, director general de Impuestos Internos, explicó que entre los puntos más sobresalientes a favor de los contribuyentes, figura la implementación por primera vez del catálogo de derechos del contribuyente en el marco del cumplimiento de sus obligaciones impositivas y formales. Desde nuestra llegada hemos realizado 52 acciones tecnológicas dentro de los nuevos servicios incorporados a la oficina virtual. Destacamos que hemos realizado mejoras en el Registro Nacional de Contribuyentes, uno de los pilares básicos del funcionamiento de la administración tributaria. Se han automatizado las solicitudes de inscripción y la mayoría de las modificaciones al Registro Nacional de Contribuyentes de personas físicas y personas jurídicas. En el caso del Código Tributario, se trata de modificaciones a procedimientos para adecuar esa ley que data de 1992, por lo que se dejó en claro que no se crearán nuevos impuestos ni tasas. Por el contrario, se introducen mejoras para eficientizar los procesos y garantizar los derechos de los contribuyentes. Bueno, y ahora es tiempo de una pausa, pero no se muevan porque retornamos con más de este Congreso Llega a Ti. Bueno, este mes de marzo, durante todo este mes de marzo, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer y yo no estoy en contra de esos actos conmemorativos con relación al Día de la Mujer, pero creo que la mejor forma de honrar a una mujer es respetándola, dándole cariño y haciéndole saber que ella no está de más y que no necesariamente tiene que caminar detrás, que es un ser humano, igual que todos, que se merece respeto, cariño. Un día no hace la diferencia, obviamente, pasan acontecimientos que hacen que una fecha sea tomada para tal o cual cosa como ocurrió con la conmemoración, más que nada, del Día Internacional de la Mujer. Pero a mí me gustaría que todas esas palabras bonitas, todas esas flores, todos esos halagos, pues que le hacen a las mujeres durante ese día, que sean diario, que permanezcan durante toda la vida y sobre todo que esa manifestación de apoyo a las mujeres llegue desde las propias autoridades. Miren, y que eso termine con cifras que en nada se corresponde con todo ese halago que le dan a las mujeres en ese día. Pero resulta, miren, yo tengo acá, estuve leyendo varios trabajos y me gustó mucho este, felicito a Katherine Luna, es una colega que hizo un trabajo para el periódico Acento, y resulta que de cada 10 hombres que se matriculan en la universidad hay 18 mujeres. La cantidad de mujeres que estudian en las universidades y en otros centros educativos es mucho mayor que la de los hombres, pero esa cifra no se corresponde con las posiciones de trabajo ni con el monto salarial, donde la diferencia entre uno y otro es mucho. Esa cifra también se refleja en el Congreso, en los Congresos, en los Parlamentos latinoamericanos, pero la República Dominicana ocupa la mayor posición con relación al menor número de mujeres en el Congreso Nacional de la República. Miren, esa reducción o esa poca presencia de mujeres en los parlamentos en América Latina es de un 27%, mientras que en República Dominicana es de un 32%. Y es así. Para que ustedes tengan una idea de cuál es la composición del Congreso, a pesar de que hay una ley de partidos que establece que un 40%, una cuota de un 40% para la mujer, este año, por lo menos en la Cámara de Diputados, para este periodo, se redujo la cantidad de diputadas. En el Senado, por el contrario, aumentó un número más. Antes eran cuatro, ahora hay cinco. En la Cámara de Diputados, en el periodo anterior, eran 53, ahora hay 48. Esto contra 142 hombres. En el Senado, cuatro mujeres y 28 senadores. Para completar 32, recuerden que es un senador por provincia. Entonces, eso te dice a ti que más que conmemorar y halagar lo que hay es que trabajar para igualar un poco más esta cifra, no es que con esto la mujer va a perder su esencia, jamás. La mujer va a seguir siendo mujer y tiene que seguir comportándose como tal. Por eso, cada día felicito a aquellas mujeres que se preparan, que luchan por ocupar un puesto en la esfera de poder y seguir siendo, con esto no dejan de ser mujer, ni madre, ni esposa. Al contrario, creo que se aporta más al hogar. Yo creo que llegó el momento de, como dice mi abuela, dejar de ser esa mujer que esperan que le echen la comida en la boca y que también le muevan la quijada. Eso decía mi abuela. Entonces, nosotros vamos a pasar a ver el siguiente trabajo para que ustedes conozcan los rostros de esas diputadas y senadoras que componen el Congreso Nacional de la República que fueron electas en las elecciones pasadas. La participación de la mujer en los órganos del Estado es uno de los temas más importantes y debatidos a nivel mundial. Durante años, las mujeres del mundo han demostrado la voluntad y el deseo de pertenecer a las instituciones de toma de decisión y, a pesar de que se ha avanzado con paso lento, se espera que en los próximos años su integración sea mucho mayor. En la década de 1970, las mujeres latinoamericanas estuvieron involucradas de manera activa en las luchas contra las dictaduras y el posterior proceso de transición a gobiernos democráticos. Sin embargo, su acceso a la política inició en el siglo XX, cuando ganaron el derecho al voto, proceso que no llegó acompañado por el derecho a la representación. En la República Dominicana, en los últimos años, se han ido rompiendo patrones importantes para dar entrada a la mujer en puestos de relevancia, sin poder dejar de mencionar a la doctora Milagros Ortiz Bosch, primera mujer en alzarse como vicepresidenta de la República durante el periodo 2000-2004, quien en la actualidad luce escueta y apegada a los principios de José Francisco Peña Gómez, el líder político que trascendió más allá de las fronteras de la República Dominicana. Al participar recientemente en el 85 aniversario del natalicio del extinto líder, Ortiz Bosch manifestó que las adversidades que le tocó superar llevan a entender la dimensión internacional que alcanzó. Peña Gómez es el futuro, Peña Gómez es la visión, eso de ver el malla de la curva. Peña Gómez no es lo estático, Peña Gómez es la vida, es la política dinámica, es la creación permanente, la capacidad estratégica, la capacidad de planificación, el estudio, la formación, el crecimiento. Él es el líder todavía de millones de dominicanos, lo es de nosotros, seguir su pensamiento no es vivir en el pasado, sino conociendo ese pasado, construir el futuro. Sin lugar a dudas, la mujer dominicana ha trascendido en las cuotas del poder legislativo. Para el año 2020, el Congreso quedó conformado por 52 féminas y 170 hombres. La composición por sexo en el Senado quedó conformada para el 2020-2024 por cuatro mujeres, una más que en el período anterior, mientras que en la Cámara de Diputados fueron escogidas 48 féminas para una representación del 25% y 142 hombres con un 75%. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la senadora por la provincia de Asua, Lía Díaz Santana, dijo esperar que siga en aumento la cuota femenina en la Cámara Alta y abogó por mayores reivindicaciones. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, debemos recordar que el lema que usaron en 1912, aquellas mujeres fueron pan y rosas. Queremos pan y rosas, pero el pan por mejores reivindicaciones laborables y las rosas por mejores tratos como mujeres. Hoy, no solamente 129 mujeres fallecieron en aquel entonces, cientos de años, pero también nosotros, para liberarnos de la dictadura del entonces gobierno, tuvimos tres heroínas que pagaron con su vida tan terrible acto que nunca se olvida por el cual tenemos a nivel mundial un día de la no violencia contra las mujeres. Las heroínas, Patria, Minerva y Teresa. También decirles que nuestro partido, en su última asamblea, manifestó que nosotras, las mujeres, teníamos una cuota muy importante de poder. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana, en el cuatrinio pasado, eran tres mujeres senadoras, hoy somos cuatro. Esperemos que en el próximo, con perdón de mis colegas varones, seamos más mujeres empoderadas. Tengamos sueños a las mujeres, debemos tener sueños e ir por ellos. No bajar la cara, no bajar la frente, sino seguir la lucha como mujer, como profesional, como vendutera, como ama de casa. Como mujer, al fin, seguir luchando por mejores reivindicaciones, por mejores salarios y por también mejores puestos en el tren gubernamental y congresual. En ese mismo orden, la representante de la provincia de Bauruco, Melania Salvador, pidió sean aplicadas las leyes y políticas públicas en favor de la mujer dominicana. Sentimos la satisfacción de que aquí habemos cuatro mujeres senadoras y veintiocho hombres que han sido solidarios con nosotros, pero necesitamos que nos sigan apoyando. Ayer, participamos como invitada y que también fuimos reconocidas por la Liga Municipal Dominicana y la Unión de Mujeres Municipalistas que preside la alcaldesa de Sarcedo, de Bauta, y que es una mujer muy eficiente, con un apoyo totalitario de la Liga Municipal, donde fueron reconocidas todas las alcaldesas del país y toda la directora de distrito. Ahí se vio evidenciado el interés que tiene la Liga, FEDOMO, FEDOBIN, y esa organización municipalista para que las mujeres sigamos avanzando. Y no menos cierto es también que hacemos un llamado a este Senado de la República a que nos apoyen, a que apoyemos las mujeres del país para que también sigamos avanzando. Entendemos que la mujer juega un papel preponderante en la sociedad y que es hora de que no nos mantengamos estancadas, que avancemos y aunque aspiramos a la paridad estamos convencidas que no podrá ser posible su alcance si no contamos con el apoyo de los hombres. Por otro lado, tenemos las que se mantienen velando por las necesidades de las demarcaciones que representan. Así que por favor, les sugerimos que vayan en auxilio de la provincia Sánchez Ramírez, que fijen su mirada hacia allá para que vean que esa provincia está preocupada por la delincuencia que está pasando y no tenemos a qué echar mano. Muchísimas gracias. ...un proyecto ganable de hoy que tiene que ver con la participación porque eso es de nada. Y la participación a nivel nacional cuando hay un entidad que funciona y todos los que participan los consejos pertenecen a la parte sur, a la parte baja del mapa de la República Dominicana pues yo estoy haciendo el mapa y no me siento mejor que nadie. Me siento una palma, una palma de esta isla hermosa que está en el planeta todo el sur. En la Cámara Baja tenemos a Edwiges Bautista, diputada por la circunscripción 4 de la provincia de Santo Domingo, quien obtuvo la mayor cantidad de sufragios a nivel nacional con un total de 28.459 votos. Bautista, quien es madre de cinco hijos, está en la actividad política desde el año 2012 y luego de la división del Partido Revolucionario Dominicano PRD, se integró al Partido Revolucionario Moderno ocupando el cargo de directora de la sociedad civil. La joven política entiende que las claves que le llevaron al éxito fueron la fe en Dios, el trabajo en equipo, la honestidad y empatía con el votante. Para el Congreso llega a ti, Esther López. Bueno, y también vamos a conocer, señores, qué opinan las mujeres allá en las calles de este trato desigual que continúa en muchos países, sobre todo de América Latina y República Dominicana, por supuesto, que no se queda atrás. Veamos. Sí, claramente que hay desigualdad. Hay desigualdad en la misma participación y si tú tienes dudas puedes ver que hay una mayoría, todo el tiempo ha habido una mayoría de hombres en las cámaras legislativas, en los municipios, en el Senado ni se diga y en la presidencia de la República nunca ha habido una mujer. ¿Y por qué es eso? Bueno, por las condiciones de desigualdad que se han dado históricamente que empiezan con la propia educación y que se ha ido superando y luego con leyes que facilitan que los hombres participen con mejores condiciones en la competencia política. Yo entiendo que en los últimos años el papel de la mujer en la política ha trascendido bastante. Eso se puede observar en las posiciones de poder que se ven aquí en la República Dominicana. Por poner un ejemplo, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es una mujer que aparte de sus funciones de vicepresidenta, es coordinadora del Gabinete de Salud, tiene bastante peso en el gobierno y también y también por ejemplo en los partidos políticos vemos la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que también es secretaria general del principal partido de la República Dominicana. Entonces, la mujer ha ido escalando, ha ido escalando y se han implementado políticas aquí que han favorecido que la mujer trascienda como el 33% de la cuota, la designación de 32 gobernadoras, todas mujeres. Yo soy de lo que creo que el proceso le ha permitido a la mujer irse desarrollando, participando y jugando un gran papel. yo pienso que la mujer de hoy en la medida en que se sigue empoderando va a jugar un papel más importante porque ya la práctica ha demostrado que ya que los hombres no pueden desde el gobierno, a lo mejor que las mujeres lo intenten. En lo político la mujer que más me llama la atención es Faride Raful porque ella es madre, estudió dos carreras como derecho y también es comunicadora. Definitivamente la mujer ha pasado a tener un rol protagónico en lo que es la política dominicana, no tan solo en tema de cantidad de mujeres que están presentes en el ámbito sino también a nivel de toma de decisiones. El país ha pasado de ser una cultura política muy orientada al machismo por decirlo de esa manera a una política muy inclusiva donde la mujer también se toma en cuenta en lo que es la toma de decisiones a nivel país. No tan solo un círculo social que se escuche y se toma en cuenta sino también en la parte del don de mando que se ha atribuido en los últimos años a la mujer en el ámbito político. Definitivamente me ha sorprendido bastante por lo que yo me identifico mucho con Juliana O'Neill realmente entiendo que es una joven que a pesar de crecer en el ámbito artístico con un ámbito que uno ve totalmente lejano de la política al ver su inclusión en este sentido definitivamente me ha quedado sorprendido la propuesta que ha sugerido la actitud como se ha manejado el Congreso y entiendo que es una buena representante de la mujer desde donde tengo conocimiento hasta hoy si a nivel social la mujer ha ido avanzando han ido proyectándose tomando el lugar que le corresponde entiendo porque la mujer necesita del apoyo del hombre no es que podemos hacer las cosas todas sin ellos pero las mujeres tenemos mucha capacidad entiendo que si se ha avanzado si se ha progresado en este tenor pero también entiendo que todavía podemos lograr más alguna política que tú admires alguna mujer bueno admiro Adelis Olivares diputada de ultramar de la institución número 2 y admiro otras mujeres más muy valiosas muy valiosas si me pongo a mencionar Janeth Camilo lo que está la senadora Faride Gaful muchas mujeres muy valiosas que nos han aportado y que creo que pueden seguir luchando a favor de lo que es el papel de la mujer el rol de la mujer en la sociedad dominicana bueno y nos vamos ahora a otra pausita sí pero como les digo no se muevan que seguimos con más bueno y con el objetivo de que este espacio llegue más directamente a todos los ciudadanos hoy por el día de hoy pues dejamos atrás la invitación aquí en los estudios de la persona que siempre nos acompaña en nuestra entrevista central pues saben que pasa pues nos fuimos a la calle así es que no se muevan para que vean para que vean de quién se trata saludos saludos amigos el congreso llega a ti se traslada a los barrios para conocer cuál es la labor de los legisladores fuera del congreso nacional y en este momento yo me encuentro con el diputado ignacio aracena y él me va a contar un poco sobre cuál es su labor que él hace fuera del congreso bueno fuera del congreso nosotros somos un representante que yo represento los diferentes barrios del sector de herrera y justamente aquí tú me acabas de sorprender estamos en uno de los barrios más emblemáticos de herrera lo que le llaman el libertador de herrera y aquí estamos en uno de los clubes que ha sido mi buque insignia el club deportivo y cultural del hoyo como usted puede ver aquí estoy compartiendo con la juventud motivando a los que practiquen el deporte y también incentivándolo y hoy vinimos precisamente a entregarle algunos útiles deportivos para que ellos sigan en su afán y este barrio es un barrio que a mí me adora aquí es bueno que la gente sepa que este club tiene más de 20 años y nosotros prometimos que cuando nos hicieran los legisladores íbamos a introducir una resolución para que se construyera aquí un bajo techo y sea el bajo techo del club deportivo y cultural del hoyo y gracias a Dios y a todos los diputados del país que aprobaron a unanimidad muchacha esa resolución y gracias a Dios ya vino el ministro de deporte se comprometió y en los próximos meses ya estarán dando el primer picazo para que aquí se construya un bajo techo que la gente practique su deporte vaquebol voleibol y también pues alguna disciplina de danza y eso es una cosa extraordinaria yo me siento feliz de servirle a mi comunidad y además del deporte ¿cuáles otras actividades usted apoya? ¿cuáles otras labores sociales usted realiza? bueno justamente estoy casi esperando que lleguen los comunitarios porque aquí cerca hay una cañada y entonces nosotros pues también hacemos esa labor de gestionar algún tipo de material de construcción lo que no podemos hacerlo de manera personal vamos a la alcaldía y presentamos nuestra propuesta siempre Aracena está buscando soluciones a la gente eso es lo que a mí me hace feliz yo me siento bien con eso y es lo que a mí me motiva a vivir a servir pues yo soy de la gente oh ¿cómo tú estás? ¿todo bien? ¿y ustedes? ¿cómo están? bendiciones eso soy yo la gente me tiene cariño la gente me adora y yo me debo a la gente yo soy el ser legislador que siempre está caminando en los barrios yo creo que yo yo ando manejando mi guagua yo mimito sin nada y la gente dice oye pero este tipo sigue muy natural porque al fin de la jornada los que somos servidores públicos y yo me siento más que feliz de servirle a mi comunidad de Herrera que me eligió y que me ha dado la oportunidad de representarle dignamente ¿alguna labor social que usted haya hecho que haya tocado su corazón? bueno fíjate lo más extraordinario es cuando yo me recuerdo que el día pasado me llama un señor que está postrado en su cama y necesitaba que se le diera una silla de ruedas me llevaron las fotos de las personas y nosotros pues de una vez intervenimos fuimos a desarrollo comunitario nos entregaron la silla de ruedas y fuimos y se la llevamos oye las personas se les salieron las lágrimas otro caso que a mi me llamó mucho la atención fue que el día pasado una señora estaba cocinando y pasamos ahí con un grupo de amigos y cuando vamos a su casa está cocinando aunque la gente no lo crea todavía en esto aquí se cocina en leña y dos piedras y yo le dije mire yo le voy a regalar una estufa y yo fui a una tienda compré una estufa compramos un tanquecito de gas se lo llevamos y esa mujer me dio 250 besitos yo no he visto que la gente me quiera besar tanto ese día y la verdad es que uno el corazón se le llena de muchas emociones cuando uno hace este tipo de cosas porque la verdad es que solamente Dios puede hacer que uno haga ese tipo de obra para que la gente pueda mejorar definitivamente es un buen trabajo que yo yo gozo este trabajo esa es la verdad y con los jóvenes como usted conecta los jóvenes son un punto clave no solamente para mí sino para el país porque en la juventud descansa lo que es el futuro pero también el presente de nuestra república y a mí me dicen el diputado de los jóvenes y yo siempre estoy en los barrios trabajando incentivándolo dándole charla yo quiero que tú sepas que yo vengo de los barrios o sea yo fui un joven que fue limpia botas yo tuve que vender dulce yo la historia a mí es una historia de superación y yo lo que hago es que muchas veces cuento mi propia historia en los barrios y le digo miren yo era un dulcero y un día yo le dije a mi papá yo no nací para ser dulcero más yo no quiero dulce y boté la bandeja de dulce yo vendía dulce a cinco centavos era difícil esa época yo tenía que óyeme el peor trabajo del mundo que yo he tenido ha sido ese vendedor de dulce y yo dije no yo no quiero vender dulce más y de esa jodía bandeja me puse a estudiar y hoy en día yo le cuento esa historia a los jóvenes no solamente en este club deportivo sino en todo el municipio y quizás Dios me dé la oportunidad en todo el país de contar mi historia y decir pero si ese muchacho que fue limpia bota que fue dulcero hoy en día le sirve a la República Dominicana desde un nacurul en el Congreso Nacional ¿por qué yo no lo puedo hacer? es lo que yo quiero para eso yo siempre tengo esa conexión directa con la juventud y lo que le exhorto a la juventud siempre es que estudie que se prepare que se eduque y que piense que bajo el sol y con ayuda de Dios nada es imposible porque también ustedes pueden lograr su sueño yo lo logré así y lo que quiero es ese motivador para que todo el mundo joven hembras y varones todos puedan avanzar en su sueño bueno ahora me encuentro con el señor Aneudi que tiene más de 20 años residiendo en el sector El Libertador de Herrera vamos a ver cómo usted valora la gestión de Aracena en la Cámara de Diputados Ignacio Aracena o sea Ignacio es el único diputado que está peleando por los barrios y defendiendo al presidente Ignacio es el único diputado que ha venido a darnos la cara o viene a darnos la cara cada vez que lo llamamos si hubiéramos tenido todos los diputados como Aracena hubiera sido una gloria aquí eso es lo mejor que pudimos elegir como diputados en esta zona ¿Y usted se siente representado? Por el señor Aracena sí muy bueno muy buen diputado nos da apoyo en todo nosotros llamamos ahí este teléfono está 24 7 El diputado Aracena Ignacio Aracena siempre está abogando por la comunidad por el municipio de Santo Domingo Oeste una de las de las propuestas que ha hecho es el techado de la cancha del hoyo y hay muchos diputados que han ido ahí y no han propuesto el techado de esta cancha que siempre cuando llueve los jóvenes se mojan aquí tienen muchas dificultades para poder practicar el deporte ¿Y cómo es lo valoran? Muy bien en realidad muy bien Aracena está haciendo un buen trabajo y queremos que siga así para que o sea el municipio de Santo Domingo Oeste le conviene que haya diputados así que defiendan la comunidad ¿Tú qué te interesas en la política? Si llegas o a que aspiras si llegas a ocupar un puesto importante ¿Tú puedes decir me gustaría hacer algo más? Claro que sí me gustaría hacer como Aracena porque es una persona que siempre está velando por los intereses de la comunidad el deporte y la juventud siempre tiene proyectos buenos como el de la UAS también para que hagan una extensión a abogados allá en la Cámara de Diputados para eso y queremos que eso se lleve a cabo porque tiene la voz allá desde el municipio en Santo Domingo Oeste que pocos diputados lo han hecho los que han llegado ahí Sí, mira yo como un joven siento una gran representación porque él siempre viene a la zona de este barrio y siempre mira a los muchachos cuando se sientan a jugar a mirar habla como tú lo puedes ver entonces se ve que yo me siento representado con él no yo muchos porque es una persona de la gente del pueblo y eso es lo que yo quiero para nuestro Congreso Nacional de que todos entren a su sector vean cuál es el mal vean qué nos va a hacer falta y debemos de ver los cambios que hay entre los tiempos de los 2.090 hasta los tiempos de los 2.022 2.020 que todo ha cambiado entonces sí yo me siento muy representado ahora vamos a conversar con un grupo de féminas para ver si las mujeres también se sienten representadas y apoyadas por el diputado Aracena sí realmente nos sentimos muy apoyadas porque es una persona que siempre le está dando seguimiento a la comunidad y realmente por él conseguimos muchas oportunidades para poder superarnos y usted ¿se siente apoyada identificada representada por el diputado? sí lo más que me gusta de él es su forma de ser es muy amable con todas las personas no tengo mucho tiempo conociéndolo pero desde que lo conocí su forma de ser me impactó lo cual lo apoyo hasta el final Ignacio Aracena es diputado por la circunscripción número 4 de la provincia Santo Domingo con esta información yo regreso con ustedes a los estudios bueno agradeciéndoles a los muchachos como siempre por esa colaboración para que este espacio llegue lo mejor de lo mejor hacia todos ustedes llegamos pues al final del congreso llega a ti y le dejo la invitación abierta para que continúen con la programación del canal 4 RD y el próximo domingo Dios mediante aquí estaremos de nuevo con todos ustedes bye bye y y y y y y y